Dicen acá, y le voy a pedir disculpas, que está con nosotros en el aire alguien que está haciendo un trabajo silencioso a través de una fundación que es Contemplatio, que yo tengo el honor de que me haya incorporado a la misma, que es el doctor Juan Carlos Febres, que realmente está haciendo un trabajo y justamente vamos a evocar una convocatoria que se hizo hace unos días con el tema de las pymes, esas herramientas fundamentales para el desarrollo de un país donde habló muy sabiamente alguien que viene, que hoy está en la política, pero que viene del sector emprendedor, que es Martín Menem, pero no habló como presidente de la Cámara de Diputados, sino que habló como un argentino más, como un emprendedor, que dice, ahora ocasionalmente estoy en este cargo, pero sé que después voy a volver a estar en mi empresa, y hablaron otros, el presidente de la comisión bicameral del DNU, de la revisión o la aprobación de los DNU, que es el senador Falliotto, y también Rodolfo Llanos, el presidente de la Asociación de Emprendedores de la República Argentina. Pero vamos a dejar que nuestro querido amigo Febres nos explique un poco qué es Contemplatio, la fundación que él preside, yo lo sé porque le integro, pero quiero escucharlo de boca de él, y todos los proyectos que él tiene, que es una usina generadora de inquietudes y de creatividad. Buenas tardes, Juan Carlos, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buenas tardes, Jorge, un placer estar contigo en tu programa. Mira, la primera pregunta se relaciona con, les recomiendo que entren en la página contemplatiosocial.word-press.com, porque hay unos artículos muy interesantes, un artículo último que se llama El Hombre Olvidado, y quiero que nos cuentes un poco qué te llevó a formar esta fundación Contemplatio, y qué fue, y cuáles son los principales objetivos que ella tiene. Bueno, mire, una de las primeras cosas que me motivó a realizar esta idea, que ahora se ha convertido en una realidad, es una frase de Mises, de Ludwig von Mises, que decía que la sociedad es el producto del pensamiento y de la voluntad. Te estuve escuchando atentamente, y nuestra realidad y la realidad de todos los países latinoamericanos, a excepción de algunos periodos históricos como el cercano pasado de Chile y en algunos momentos de Brasil, hemos vivido en la pobreza. Argentina ha sido un país de primer mundo, un país rico, empobrecido en estos últimos casi 70 años, y lo que me ha motivado es esto, que somos nosotros, la sociedad, los que debemos tomar las rindas de nuestras vidas. Las democracias, no importa de qué país se, bien decía Juan, no importa su tinte, no se fortalecen por la obediencia ciega, por el seguimiento firme hacia alguien, como en la época antigua, donde estaban, no los dictadores, sino aquellos que, esos caudillos, que la gente los seguía, ni tampoco por el poder de los gobernantes que los asistían, sino el poder de las democracias está en la iniciativa libre de los individuos. Ese es primordial para nuestras vidas, y sobre eso tenemos que avanzar. Yo una de esas palabras a las palabras de Ana Haren cuando ella decía que nadie puede ser feliz sin participar en la vida pública. Así es que, si junto a estas dos frases, me llevan a que tenemos que tener una vida activa en la vida pública y en la vida privada. Ese es, en resumen, creo yo, el corazón de contemplatio, la acción. Bueno, los datos son terribles ahora, 7K niños viven en la pobreza, la indigencia ha aumentado en estos últimos 3, 4 años, de manera galopante en estos últimos meses, pero si nos quedamos solamente en el dato... Aclaremos que los últimos meses, porque yo siempre hago la salvedad, y no es por pretender ser edulcorante a los oídos oficialistas, pero aclaremos que los últimos meses nos referimos a los finales del año pasado, porque esto que apareció ahora de UNICEF, que 7 de cada 10 chicos son pobres, y 2 de cada 10 creo que eran, son indigentes, es de UNICEF, pero es del segundo semestre del año 23. O sea que, y todo lo que vemos ahora, bueno, es el arrastre del anterior, porque uno está viendo por... Claro, es el resultado de las, no solamente las malas políticas económicas, sino la inoperancia, la lenidad y la corrupción. Esa palabra me gustó, la lenidad y la corrupción, porque vos cuando ves esto, de las autopistas estas que se han inundado, y ves que el lodazal, gente nadando en las calles, es por las obras que nunca se hicieron en el Conurbano Morenense. Entonces, la corrupción queda reflejada ahí, la que se llevaron, la que se chorearon, que tenía que haber ido a esos caminos, a esas autopistas que no están, a esas calles, a esas cloacas, a esos servicios de agua potable que no están, es la consecuencia de lo que hoy padecemos con un fenómeno meteorológico, es justo decirlo, que te lluevan 100 milímetros en 4 horas, es tremendo. Pero vos mirá la ciudad de Buenos Aires, dentro de todo, ha podido resistir. Sí, entonces, porque a veces uno dice, no, los últimos, porque ahora salió Alberto Fernández diciendo que, y Guado de Pedro, que la inflación es el 13,2, que es una, pero si hubieran seguido ustedes, muchachos, estábamos arriba del 50, 60, 100. Entonces, lo que es justo, es justo. O sea, no se le puede pretender soplar y hacer botellas a un gobierno que todavía no cumplió los 100 días de gobierno. Disculpá la interrupción. No, no, por favor. Lo que, mira, aquí esto me da pie, normalmente a regresar a Contemplatio, son estos momentos de crisis donde aparecen las ideas más creativas. En la fundación hemos generado siete cuerpos, digamos, colegiados para trabajar. Uno tiene que ver con el Consejo de Seguridad. Consideramos que no podemos dejar como sociedad toda la responsabilidad al gobierno en esta materia, sino que también podemos nosotros acercar ideas, porque vivimos en esta sociedad. Necesitamos explicarles en cada calle, en los barrios, en las plazas, cuál es el trazado de violencia que puede haber, tanto violencia de robos o hurtos menores, como narcotráfico, prostitución. Hace unos días atrás hablaba con unos amigos, les decía que la Argentina se ha convertido desde hace años, desde hace unos diez años atrás, en un país de tránsito para el tema de trata. Y eso es altamente peligroso para el país, más allá del narcotráfico, ¿no? Si sumamos esas violencias, más lo que se ha venido como ejes de violencia, tanto de Venezuela, Cuba y otros lugares, hay zonas del cóndor urbano que todavía encuentran gente de sendero luminoso, terroristas de Perú, que ahora son narcoterroristas. Y eso es por una fragilidad que tenemos en las fronteras. Y te habla un extranjero, ¿no? Nací en Perú. Lautaro te quiere ver, Lautaro. Juan Carlos Febre, Lautaro Nieto, te habla, un gusto para mí también escucharte. Sí, sí, totalmente de acuerdo con lo que decís, son muchos años de esa lenidad que vos decís, ¿no es cierto? Son 70 años, como decís, donde se ve lamentablemente la sociedad cada día un poquito más degradada, ¿no? Es un paulatino y ahora cada vez más rápido fenómeno de ir degradando la sociedad, ¿no? Desde la educación, sobre todo, y en todos los demás ámbitos, ¿no? Pero sobre todo uno ve que, bueno, mientras más o menos educado es un pueblo, más fácil es de dominarlo, ¿no? Hoy, creo que la pobreza y todo eso tiene que ver también con la imposibilidad de la gente ni siquiera de ejercer oficios, ¿no? No nos olvidemos que una de las cosas que hizo Menem con la Ley Federal de Educación fue eliminar los colegios industriales. El único lugar de la Argentina donde no se eliminaron los colegios industriales fue en la Capital Federal, que tanto nos critican, bueno, acá en Capital Federal los colegios industriales no se eliminaron. Es decir, y no hubo ningún intento por reincorporarlos. Creo que en algún momento se intentó hacer, pero ahora se hicieron algunos colegios de oficios, algunos gobiernos provinciales tomaron colegios, crearon nuevamente colegios industriales, pero eso realmente era como decir, bueno, abandono, abandonamos el país a su suerte. Bueno, y eso no pasó hace mucho. Así es, Gustavo. Mirá... Lautaro. Lautaro, perdón. Es interesante porque estamos viviendo un cambio, un cambio, no te digo generacional, pero sí de tiempos. Los paradigmas están mudando, están cambiando, pero sin embargo, en este... Mirá, hay una frase de Marcel Prost que decía que el verdadero viaje de descubrimiento no consiste en buscar nuevos caminos, sino en tener nuevos ojos. Yo creo que no hay nada nuevo que inventar, sino retomar aquellas... El gobierno actual habla acerca de las ideas alberdianas, y retomar estas ideas, donde esté el respeto y la dignidad de la otra persona, empoderar las ideas que tienen que ver con las iniciativas del individuo, del ciudadano, ¿no? Las han atacado, ¿no? Todos estos años se ha ido en contra de eso, en contra de la voluntad, ¿no? Porque si la sociedad se ha producto del pensamiento de la voluntad, la voluntad la han destruido. Exactamente. Y eso me lleva a otra cosa, que también es súper importante, que tiene que ver con el lenguaje, ¿no? Hasta en pervertida el lenguaje siempre hablo de que nos han robado el significado de determinadas palabras, que ahora ya no significan lo mismo. ¿Y esto por qué? Porque el lenguaje no solo describe la realidad, sino que además es capaz de crearla. Aún nuestra forma de hablar, y de hablarnos a nosotros mismos, el lenguaje afecta tremendamente nuestra manera de relacionarnos con el mundo. Totalmente de acuerdo. Yo hablaba con algunos alumnos hace un par de años atrás, y le decía que, piensen, es más, hagamos este ejercicio, piensen en lo que hicieron el día de hoy, en la mañana, y ponen unos segundos, y traten de describirlos sin palabras. Y en realidad, el software nos tiene sensaciones. Y cada vez nuestro lenguaje se ha ido reduciendo. Los jóvenes tienen cada vez menos cantidad de palabras en su mente, en su cerebro. Y como el pensar es un elaborado, es un enunciado lógico, para elaborar esto necesita un lenguaje. Y si el lenguaje se modifica, y esa es la materia prima de los pensamientos, por lo tanto tenemos pensamientos modificados. Y algo que me gusta mucho es una frase de Samuel Johnson, quiero para frasearla porque no me acuerdo bien, decía que el lenguaje es el vestido de los pensamientos. Y cuando los pensamientos, cuando el lenguaje ha sido trastocado, y en algunos momentos hasta prostituido, tardemos en la relación de los pensamientos. Si hoy, por ejemplo, te hablo de derechos humanos, pensamos solamente en una, o la sociedad en general piensa en una sola forma de ver el mundo, que tiene que ver con los años 70, reivindicaciones, igualdad, justicia social, y esos no son los derechos humanos. Seguro. Por ejemplo, hoy ponen la similitud, o qué es más importante, igualdad o la libertad. Y uno dice, no, la igualdad es más importante que la libertad. No. Sin la libertad no podés alcanzar nunca la igualdad. Exactamente. Pero ¿sabes lo que pasa? Esto que vos decís que acotaron, prostituyeron el lenguaje, es todo planificado. Hoy los chicos salen del colegio, manejan 600 vocablos, no más. Para leer el Quijote, lo digo siempre esto, se necesitan 4.000 vocablos. Quiere decir que los chicos tienen una estrechez de vocabulario que no les va a permitir leer el Quijote, la obra máxima de la literatura española. Y me acuerdo que yo tenía 14 años en el colegio, ya me hicieron leer el Quijote. Y es cierto, había palabras del castellano antiguo que tenía que estar con un diccionario al lado, porque en aquella época no había Google, o sea que tenía que estar con el, creo que tenía el espasacalpe al lado, porque había palabras. Y si vos entrás a ver, yo a veces me, bueno, sé largo esto, pero a veces me divierto que cuando le contesto a alguno a Kicillof o a alguno de estos del gobierno anterior, les pongo palabras rebuscadas. Y a veces la gente cree que palabras rebuscadas, mira, hay alguien que si vos lees, tenés que leerlo hoy yo mismo y vos, y gente preparada, para leerlo a Pérez Reverte, tenés que estar con el diccionario a veces al lado, porque tiene unas palabras, y yo las pongo las palabras, el otro día hubo una palabra que me dijo, no pongas eso porque te van a decir cualquier cosa, te van a insultar porque es un insulto lo que le está diciendo. No, evoca una persona molesta en castellano antiguo. Entonces le digo, no me pueden decir nada, pero bueno, eso es el tema, por eso te digo, es tan... Y lo que está proponiendo actualmente el gobierno, te vuelvo a repetir, yo puedo tener algunas críticas en el tema institucional, agresión a los otros poderes, pero lo que está proponiendo no es ni más ni menos cumplir con la constitución de 1853, esa que nos marcó desde 1853 hasta 1930, la que nos marcó el futuro de alguna Argentina, o si querés, 1928, si querés, pero que fue la generación del 37 primero y del 90 después. Y es, hay un artículo de Venegas Lynch que dice que realmente un auténtico liberal, que los radicales tenían que apreciarlo, era Leandro Alem, que dice, Leandro Alem llevó al radicalismo las ideas liberales, lo dice Alberto Venegas Lynch, padre, y todo el mundo dice, y la verdad que yo hablo con radicales que me dicen, es tal cual, porque era el... Entonces uno cuando ve esto dice, las reglas de mayo, ese decálogo que mi ley ha ofrecido para firmar el 25 de mayo, me parece que es nada más que hacer un compendio, un lerú, ¿te acordás del lerú? Bueno, un compendio, un lerú de la constitución, porque nadie se pudo poner eso, que te digan que la propiedad es inviolable, que te digan que hay que... el equilibrio fiscal, todo esto, ya estaba en la constitución de 1853, un esquema que funcionó, te vuelvo a repetir, lo habían hecho para 100 años lamentablemente, y se truncó antes, pero es realmente... Por eso yo, y ahora voy a hacer la propaganda de Contemplatio, yo fui a dos actividades hasta ahora, una me tocó intervenir como orador, que era una vinculada con la necesidad de... la necesidad de la libertad, la necesidad de vivir en una sociedad libre, y la otra, el futuro de una Argentina libre, y la otra era ya más concreta, vinculada con el tema de las pymes, ¿no? Así que, bueno, te vamos a tener en forma permanente, y después, a la noche, si querés, privadamente, te comento de las actividades que... que lo que me habías encargado, los deberes que me diste el viernes pasado. Perfecto. Solamente como un chivo, si me permites, el 21 de este mes, vamos a tener una... un congreso que está orientado o dirigido hacia las mujeres. Yo realmente no creo en el Día de la Mujer, como tampoco en el Día de la Amistad, nada más, pero sí valoro la impronta de los desafíos que tiene la mujer, esta mujer moderna del siglo XXI. Así que va a estar muy interesante, va a haber empresarias, educadoras, personas que están en la política. Yo estoy trabajando con las dos personas, después, por eso te iba a llamar a la noche, de las dos personas que... con las que me... estoy comunicando, las dos personas que habíamos hablado el otro día. Perfecto. Y el último chivo, el próximo mes, también haremos un congreso. Este es un poco más picante, si se quiere. La pregunta es, ¿tenemos una necesidad de un cambio en el sistema judicial? Y ahí va a ser interesante escuchar y mi idea es terminar con una especie de hoja de ruta para seguir trabajando con los equipos de trabajo de la Fundación. Perfecto. Eso va a ser... Pero eso habíamos quedado que iba a ser los primeros días de mayo, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, efectivamente. Efectivamente. Bueno. Un abrazo enorme y a la noche te llamo para hablar del tema este del Congreso del 21 de marzo de la Mujer. Y no hay ningún chivo acá, no hay ningún chivo. O sea, todas las veces que vos quieras decir algo, la información, o vos, que me hubiera gustado la próxima vez que vengas al estudio personalmente para que te integres para hablar de todos estos temas porque, mirá, si vos vieras cómo estaba mirando desde la cabina de producción, estaban... generalmente a las seis y media me mandan a la pauta que tengo que pasar a la pauta, no, a la pauta, no, a la tanda, a la tanda, a la tanda publicitaria. Siguieron de largo porque les pareció tan interesante lo que estabas hablando. Bueno, un fuerte abrazo, Juan Carlos, y nos hablamos. Saludos. Otro para vos y un saludo para la tarde. Gracias, Juan Carlos, buenas tardes, y vamos a la tarde.